Producción Esaime, con sello barinés Venezuela traigo un grito barinés y cimarrón Que lo tenía desde niño guardado en el corazón Con todo el respeto pido que me presten atención Para que escuchen la musa que hoy les traigo en mi canción Permítanme presentarme Soy nueva revelación del canto puro y genuino Y grito criollo a pulmón Y aquel convino inspirado agarrao del día pasó Agarrao del día pasó De una arpa negra y sonora y el tracapán del bordón Con esto quiero decirles que comenzó mi actuación Que comenzó mi actuación Y aquel que quiera bailar salga y repique el talón Que yo con este joropo les hago la invitación Mientras que bailan les cuento como descubrí este don Eso fue en aquellos tiempos cuando fui un sagaletón Que me aprendí esas tonadas que cantaba el tío Simón Con un radio viejo en pilas colgado en un botalón Entre labores de ordeño bajo la luz de un mechón Revuelto entre vacas mansas, barro, bosta y cagajón Y en ese corral de ordeño fue mi primera canción Más criollita que un mantengo con un nudo de riñón Aquí ausente me pregunto bien lejos de mi región Cómo estará mi caballo, mi potro amarillo andón El camino y la laguna adornar con borrajón Que me vieron muchas veces luciéndome en un jalón Revolcando ganas chifres, solo guindao de un arción Soy un hombre relancino, así fue mi formación Ahora le canto a mi ya, con mi estilo y vocación Ya que desde muy pequeño siempre fue mi inclinación Cantar y tocar un cuatro siempre ha sido mi pasión Es tanto así que hoy en día es mi humilde procesión Música A bailar venezolanos que estén la continuación Que se prenda la parranda es mi única intención Alegremos el momento con arpa, parranda y ron Que el que tiene el alma alegre tiene sano el corazón Aquí voy ya no querido Fuente de mi inspiración Cantándole a Venezuela que bonita mi nación Rica por donde la busquen cuidarla es nuestra misión Cuidarla es nuestra misión Esta es la herencia más grande Libertada por Simón Y los valientes patriotas su más noble batallón Su más noble batallón Pa' la alta venezolanos que pa' atrás sale el silbón Demosle a nuestros muchachos cariño y educación Cariño y educación Respecto a nuestros ancianos y gran consideración Amor para nuestros padres y un poco más de atención Y a nuestro Dios en el cielo Hagámosle una oración Es el quien nos da salud, sabiduría y protección Apoyemos el folclor que está en representación Sabemos el daño que hace la transculturización No descuidemos lo nuestro, hay que prestarle atención Yo a mi música llanera le entregué mi corazón Mi sueño es que un día se escuche de mi llanura al Japón Con un mensaje monturno entre el tiple y el bordón Que no dañe juventudes y sirva de orientación Y a los países en guerra les deje una reflexión Lindo llanabarines, aquí está aquel barrigón Que lo criaron tus sabanas como el ganao cimarrón Representando tu suelo con mi criolla versación En ti me formé un llanero entre sol y nubarrón Y siempre andarás conmigo en mi mente y mi canción Con este acento criollito que es el principal sazón Aquí les dejo mi canto, mil gracias por su atención Venezuela me despido, aquí está mi grabación Solo les pido su apoyo, cariño y aceptación